Bueno, primero que todo quiero dar las gracias al Consejo Municipal y al Alcalde por facilitarnos este importante lugar de la comuna donde converge toda la población de Quintero y contarles que este beneficio es uno de los beneficios más reconocidos por nuestros afiliados donde traemos la cultura a las comunas donde sabemos que cuesta mucho, por ejemplo, viajar a Viña en nuestro caso a ver una película de cine entonces no es muy importante, no es grato y estamos muy contentos de esta iniciativa Nosotros queremos que este tipo de iniciativas que son tan importantes y tan representativas de la caja ya sea el cine móvil, las corridas familiares, obras de teatro o convenios con actividades sean participativos y sean un reconocimiento importante para nuestros afiliados que son más de 4 millones de afiliados a la caja Entonces queremos que la gente participe y se comprometa ya que es una obra y es una colaboración conjunta con la municipalidad donde hemos logrado traer un importante beneficio a la comuna y espero que esto se replete en las tres funciones que tenemos el día de hoy Bueno, en primer lugar agradecer a Caja Los Andes por esta iniciativa como bien decía Rodrigo, esta es una comuna que no cuenta con cine entonces es una experiencia muy significativa para los niños que no necesariamente todos tienen los recursos para poder viajar a Viña, a Valparaíso, otras comunas que sí tengan un cine así que agradecido en ese aspecto esperamos que los niños disfruten la película sabemos que a nuestra espalda hay un carro muy bonito que es un cine, un cine andante que va a ofrecer esta linda experiencia y también quería aprovechar la instancia de invitar a todos los vecinos de la comuna a seguir atentos a nuestras actividades de verano que están publicadas en nuestra página web y también en las redes sociales porque esto no es solamente hoy día también hay otro tipo de actividad organizada por el municipio, por las corporaciones